Atención, el video que van a ver a continuación es propiedad del canal MadeLegidMedia. Lo único que hice fue utilizar el contenido audiovisual para hacer un fandom del video. Espero les guste. Hola, Tioven. Tía Meya ha estado bien. Ella tomó clases de cocina. Nada de eso ayuda. Ella es muy fuerte. Más fuerte de lo que yo podría ser. Yo solo... Solo te extraño... Cada día de mi vida. Se siente como si... Cada persona a mi alrededor sigue muriendo. Yo solo... Siento como si lo causara. Soy tan poderoso y no puedo hacer nada. No sabía que iba a ser tan difícil. Pero lo intento. Lo intento. Te quiero, Tioven. 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 Tiove. 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 No, ni visited. Tiove. Tiove. Marvel Knights, el Hombre Araña, hoy presentamos Revelaciones El efecto público hacia los superhéroes ha disminuido tras un incidente en Stanford, Connecticut Varias casas incluyendo una escuela primaria fueron destruidas en el epicentro Dando como resultado la muerte de 600 civiles y 60 niños Miles, ¿habías visto esto? Tony Stack hará una conferencia de prensa hablando sobre el incidente También hay que recordar que el Hombre Araña hará un acto de registro en el evento como muestra de apoyo Ante el acto de registro superhumano, gracias por sintonizarnos Mi hijo está muerto Mi industria está arruinada Y mi mente, lo que queda de ella, está rota ¿Quién está ahí? No juegues conmigo, Osborne Tenemos asuntos sin resolver ¿Podrías por favor dejarme solo? Te he dicho que ya estoy harto de todo esto Ya estoy harto ¿Sabes lo que me gusta de los lugares como estos? Son silenciosos Te dan tiempo para pensar Para planear Tenemos que destruirlo Tenemos que destruir al Hombre Araña ¿Peter? Yo solo no puedo Ya he perdido suficiente por hoy Sé que lo deseas Tú quieres respeto Muéstrales tu verdadero poder Así nunca te cuestionarán de nuevo ¿Entonces qué debemos hacer? Sacudimos la tierra Bajo sus pies Lo hacemos temblar y temer Entregaremos el mensaje de Dios Porque el pensamiento Iluminará mi vela El Señor, mi Dios, iluminará mi oscuridad El Señor, mi Dios, iluminará mi oscuridad Gracias Gracias No es necesario Ya es suficiente Muchas gracias Hoy es un día monumental Para la comunidad de superhéroes En nombre del gobierno federal De los Estados Unidos Es un honor Un privilegio anunciar La ley del registro superhumano A partir de ahora La gente No se preocupará De aquellos que rigen la ley A sus propias manos Ya era tiempo A través de esta ley La identidad de cada héroe Y su disponibilidad Serán dadas a conocer A todo el público Un periodo de 72 horas Está dado para los que no estén De acuerdo con el acta Ahora uno de los superhéroes Enmascarados Está a punto de quitarse la máscara Justo aquí Justo ahora públicamente Nueva York Les entrego A su amigo y vecino El Hombre Araña Gracias Gracias a todos por venir Como todos ustedes saben Mantuve mi identidad secreta Escondida para el público Pero creo que ya no necesitaremos De eso más Tony Stark ha creado un método Para que el público Vuelva a tener la confianza En nosotros No uso máscara Porque tenga miedo Estoy orgulloso De quien soy Y estoy aquí Para probarlo Mi nombre es Peter Parker Y he sido el Hombre Araña Desde que tengo 15 años de edad ¿Alguna pregunta? ¡Todos al suelo! ¡Vamos! ¡Vamos! Araña genéticamente modificada Que me mordió Arruinaste Por completo Mi vida Al menos Al menos Al menos Podrías darme la fuerza Para sacar mi trasero De aquí Mantener las entrañas Adentro ¿En serio Pensaste Que iba a ser tan fácil Que no vengaría La muerte De mi hijo Ya me harté De esto Osborn Esto acaba aquí ¡Vamos! 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 ¡MCD! ¡Vamos! ¡Avamos! ¡Vamos! Sabes, podrías funcionar si ajusta la presión junto con la ionización ácida mediante el control isomérico de la temperatura. Solo un consejo. Funciona. Lo sé. Soy Gwen, por cierto. Gwen Stacy. Peter. Es un placer para mí, Peter. Disfruta tu vuelo, hombre araña. Así que esto era un vuelo. No hay cacahuates. Tampoco la película. Yo me largo de aquí. ¿Qué sigue, Osborn? Me matas. ¿Y luego qué? El hijo al que mataste no va a volver mágicamente a la vida. Tu mundo como el mejor de la industria no volverá nunca más a como era antes. Y tu cabello no volverá a estar de moda. Pero estarás muerto. ¡No! 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 Vamos Parker, levántate. ¡Hey! ¡Hey Flash! ¡Cucha! ¿Por qué no estudias un poco? Como sea, Osborn. Tienes que cuidarte más, amigo. Sí, lo sé. Gracias, Harry. Este es el día de la expiación, Parker. Voy a entregar el mensaje de los dioses. Pero podrías hacerlo… ¡En silencio! ¡En silencio! Peter, sé que las cosas han sido un poco raras, pero estás creciendo y te convertirás en el hombre que serás por el resto de tu vida. Tío Ben, tengo que estudiar. ¿Podrías llevarme a casa? Por favor. Solo escucha. Tienes un don. Es tu cerebro. Herencia de tu mamá y papá. Ellos serán muy listos. Sé que casi no te ayudo con tu tarea, o tus proyectos escolares, o todo ese tipo de cosas cuando vienes de la escuela. Pero ellos te ayudan a ti. Ellos lo hacen, Peter. Todo el tiempo. Sí, supongo que sí. No quiero meterte un gran peso encima, pero la razón por la que te digo esto, es porque el mundo te puede cambiar. Eres especial, hijo. Harás grandes cosas. Pero recuerda… Un gran poder. Sí. Sí, eso dolió un poco. Lo lamento tanto, Spider-Man. No sabía qué hacer. Estaba asustado. Está bien. Llámame Peter. Qué bueno que me atrapaste ahí abajo. Yo no pedí estos poderes. Yo solo quería ser normal. También yo. ¿Cuál es tu nombre? Miles. Miles. Has recibido un extraordinario don. Un increíble poder. Pero recuerda que con un gran poder, viene una gran responsabilidad. Recuerda eso. Recuerda. Esta ciudad no pide a aquellos dispuestos a cuidar de ella. Los necesita. El individuo extraordinario tiene que proteger las vidas conectadas con otros a su alrededor. En un intento de seguir adelante. De sobrevivir. Peter Parker fue ese individuo. Una luz de esperanza. Demostrando la oscuridad que el mundo pareciera no tener. Y por su fe en esta ciudad, tuvo que pagar el costo. Voy a convertirme en la sombra de ese hombre. De Peter Parker. Mi nombre es Miles Morales. Y yo... Soy Spider-Man. Mi nombre es Miles Morales. 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 Gracias. 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 Gracias.